Hola amigos, yo soy Javier Mota y hoy yo estoy aquí desde Malibú, California con Mini Convertible 2016. Este es el primero de tres días de acción que vamos a tener aquí en California con Mini y con BMW. Vamos a manejar esta cuarta generación del Mini Convertible y después vamos a ir a Laguna Seca para manejar el BMW M2 y ahí alrededor de Laguna Seca también una nueva versión de la nueva Export 2016. Así que tres días de acción completos con Mini y BMW aquí en California, pero empezamos con el Mini Convertible. Así que acompáñenme, vamos a manejar este fabuloso vehículo en el legendario Pacific Coast Highway. Por supuesto, llave sin necesidad de ponerla en la cerradura. El auto se prende simplemente presionando este botón, la capota de lona de alta tecnología del nuevo Mini Convertible 2016. Se abre la operación en dos pases, se puede hacer manejando hasta 18 millas de velocidad. Ahí está, por supuesto, una gorra porque el sol aquí en California, aunque no hace mucho calor, vamos a tener un día totalmente en topless, así que conviene estar bien preparados. Así que acompáñenme a esta aventura Mini BMW aquí en California y empezamos con este, el Mini Convertible 2016. ¡Acompáñenme! Aquí vamos, empezando el test ride del nuevo Mini Convertible 2016 en esta legendaria carretera que es la Pacific Coast Highway, una de las carreteras más bellas en todo el mundo. Un día perfecto para manejar este convertible, el clima de California. Un auto legendario ya, este auto se originó en Inglaterra, por supuesto, en 1959, así que acaba de cumplir, bueno, ya cumplió hace un rato 50 años y obviamente ha evolucionado. Algunos cuestionan quizá que la marca Mini ha crecido, literalmente crecido en el tamaño de los vehículos, pero la filosofía, el espíritu de manejo del Mini continúa en estas nuevas generaciones que son más grandes físicamente en tamaño, pero ese espíritu deportivo, esa alegría de conducir, ese estilo go-kart que se conoce en los Mini con las llantas bien empujadas hacia los extremos delantero y trasero del auto y obviamente en esta nueva generación que empezó en el año 2000, cuando el grupo BMW tomó la marca Mini, alta calidad en todos los materiales y como decía, ese gran desempeño, esa diversión, ese placer de manejar un Mini está presente en esta nueva versión. ¿Estás jugando? Sí. El Mini ofrece esta nueva generación del convertible en tres diferentes motores, empezando con uno de tres litros, que aunque a muchas personas les sonará extraño tener un vehículo moderno con tres litros, perdón, con tres cilindros, no, let me start again. Una de las tecnologías nuevas que tiene el BMW, una de las tecnologías que tiene el nuevo Mini es que aquí, por ejemplo, que estamos detenidos en el semáforo, tiene la tecnología Auto Stop, que apaga el motor en cuanto nos detenemos y lo vuelve a arrancar inmediatamente después en cuando ponemos o cuando quitamos el pie del pedal del freno, así que eso también contribuye al ahorro en el consumo de gasolina. Mini va a ofrecer este convertible con tres versiones diferentes de motor, empezando por el Cooper, el regular, el modelo base, que tiene un motor de tres cilindros y a los que quizá les sorprenda el hecho de que un auto moderno puede andar con tres cilindros, en realidad es una gran ventaja para este tipo de modelos, porque no solamente tiene la tecnología Twin Turbo, sino que además al ser un motor más compacto en un auto más ligero, obviamente eso optimiza el rendimiento, el desempeño y lo hace realmente un vehículo más divertido de manejar. Después viene el Mini Cooper Sport o Mini Cooper S, que es este que estamos manejando, ya un motor con cuatro cilindros y en el top de la gama de motores está el John Cooper Works, que es el modelo que convierte a este Mini convertible en el más potente jamás fabricado en la historia, en los más de 50 años de historia de Mini. Bueno, como todos ustedes saben, Mini regresó al mercado de Estados Unidos en el año 2002, con el primer Mini original de esta nueva generación y han sido ya entonces casi 15 años de un éxito total, en realidad la gama de modelos aumentó hasta 11, ahora están reduciendo un poco, están eliminando el Mini Cooper de dos plazas y el Roadster, sin embargo están ampliando la versión de modelos con el Countryman, el Clubman y diferentes versiones del Mini Cooper original, como es este convertible que estamos manejando hoy aquí en California, y como pueden ver, Mini eligió este lugar porque es en realidad el lugar perfecto para manejar este vehículo, el Sol de California, el Océano Pacífico, esta carretera magnífica que es el Pacific Coast Highway y como decíamos al principio, la experiencia única de manejar un Mini con ese feeling de manejar casi un go-kart. Ok, el restaurante está aquí, así que voy a ir a esa parte y vuelvo a la vuelta, así que puedes hacerlo ambos lados, ok? Ok, sí. Ok, sí. Ok, sí. Ok, sí. Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias. Hay gente de Mini y BMW aquí con nosotros. No sé si están aquí. Sí. Sí. Ok. Gracias. Sí. 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 Ok, clic en el finden. Y y squadra. Perfect. Gracias. 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 Gracias.